Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. El pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente criminal. Y aquí te lo presento. Soy Ángel y te doy la bienvenida a este canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que suba algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñame a conocer todos los detalles de este expediente criminal. Samantha Michelle Nance, a quien desde pequeña todos llamaban cariñosamente Shilly, nació el 7 de abril de 1989 en el pintoresco pueblo de Italy, en Texas, Estados Unidos, donde creció junto a sus hermanas Rachel y Shauna. Sus padres, Cynthia y Sam Nance, la describieron como una niña dulce, tímida y muy creativa. Contaron que a medida que Shilly crecía, se hacía más que evidente su sorprendente talento para el arte y el diseño. Además, le apasionaba la computación y todo lo relacionado con el mundo del cosplay. Una actividad inspirada generalmente en la cultura de los videojuegos, el manga y el anime japonés, en la cual los participantes llamados cosplayers se disfrazan para caracterizar a un personaje de ficción. Quienes tuvieron oportunidad de conocerla, la describieron como un ser de espíritu libre y que parecía vivir en su propio mundo. Sin embargo, esas características no le impidieron ser una chica muy afectuosa y unida a su familia. También amaba a los animales y fue una entusiasta integrante de la iglesia bautista central de su comunidad, en la que se congregaba su familia. Al llegar a la adolescencia, ingresó a la secundaria Italy, en donde, a pesar de no encajar en el estereotipo de la popular adolescente estadounidense, sus originales intereses y su destacado desempeño académico hicieron que muchos de sus compañeros la encontraran fascinante. Tal fue su dedicación para conseguir sus metas, que al graduarse de la secundaria, obtuvo una beca para estudiar durante tres años en el prestigioso Arts Institute of Dallas. Pero, para poder cumplir ese sueño, la introvertida jovencita tuvo que hacer un cambio de vida bastante radical, ya que debió mudarse de su ciudad natal lejos de su familia y de sus amigos. Sin embargo, para Shealy valía la pena el sacrificio de dejar todo atrás con tal de avanzar en pro de sus anhelos. Después de todo, estaría a solo un par de horas de su residencia familiar, y además de las llamadas diarias, podría visitar a los suyos en temporadas festivas y vacaciones. En 2007, con un montón de proyectos a cuestas, Shealy se mudó a la ciudad de Dallas. La joven tenía un especial interés en formarse como desarrolladora de videojuegos, una carrera que conjugaba su pasión por el arte y la animación. Tras ingresar a la universidad, Shealy tomó confianza poco a poco, y comenzó a sobresalir en cada uno de los proyectos en los que se embarcaba. Sin que apenas lo notara, muchos compañeros de clases comenzaron a interesarse en ella. Pero la metódica joven estaba muy enfocada en sus metas, y le prestó poca atención a los pretendientes que se acercaban a ella con la intención de convertirse en un en algo más que amigos. Pero un par de años más tarde, su mundo se puso de cabeza, cuando finalmente, después de mucho esforzarse, Nathan Shock, uno de sus amigos más cercanos, se ganó un lugar especial en el corazón de Shealy. Para el verano de 2009, Nathan y Shealy, ambos de 20 años, coincidieron en un proyecto académico en el que trabajaron juntos. A partir de entonces, comenzaron a pasar más tiempo a solas, y lo que inició como una bonita amistad, se fue transformando en algo mucho más profundo. Los amigos de la pareja no podían estar más felices al enterarse de su noviazgo, ya que para todos era evidente lo bien que se llevaban y la manera en que los intereses comunes los hacían completamente compatibles. Con esta nueva relación se completó la vida de ensueño con la que tanto había fantaseado Shealy. Estaba a punto de convertir en realidad su sueño de completar su curso en el Instituto de Arte, y al culminar, se dedicaría de lleno al diseño y desarrollo de videojuegos. Pero, como en todo cuento de hadas, pronto un personaje oscuro llegaría para ensombrecer la historia de Shealy y Nathan. Esta vez no fue una bruja malvada ni una hermanastra envidiosa. En la vida del joven, había alguien más que sería capaz de hacer cualquier cosa para separarlos. De pronto, Shealy se vio envuelta sin imaginarlo en un extraño triángulo, y como suele ocurrir en situaciones extremas que involucran emociones, se desencadenó una tragedia que nadie pudo anticipar, y que echó por tierra los sueños de la amigable y excéntrica joven. En ese entonces, Shealy cursaba el segundo año de su carrera, y compartía apartamento con otra estudiante universitaria, Ashley Olvera, en un complejo situado en Lake Highlands, al noreste de Dallas. Por su parte, Nathan tenía como compañero de dormitorio al exmarín y estudiante de fotografía, Daniel William, de 26 años. Aparentemente, Daniel había desarrollado un interés anormal por la vida de Nathan. A dondequiera que éste iba, tenía que invitarlo, pues, de lo contrario, hacía un berrinche y lo reprendía enérgicamente. Los amigos de Nathan habían aprendido a sobrellevar la actitud controladora del exmarín. Para algunos en el círculo cercano de la incipiente pareja, resultaba obvio que la actitud controladora de Daniel era consecuencia de una obsesión secreta por su compañero de cuarto. Daniel no supo disimular su disgusto cuando Shealy apareció en la vida de Nathan. Cada vez que los novios tenían una cita a la que no era invitado, le hacía airados reclamos al joven y se deshacía en habladurías contra su novia. Pero Shealy era una joven independiente y no estaba dispuesta a permitir que Daniel interpusiera su presencia en cada salida que ella programaba con su novio. Esa actitud, totalmente normal en una pareja, fue interpretada como desafiante y retadora por el exmarín, a quien no le cayó nada bien. En consecuencia, comenzó a llamarla con insistencia y a enviarle mensajes. En los textos, Daniel se refería a ella de forma descortés y se aseguraba de hacerle saber lo mucho que le molestaba que no lo incluyeran en sus planes y paseos. Shealy llegó a comentarle a algunos de su círculo lo desagradable que le resultaban esos mensajes, al punto de que estaba considerando seriamente ponerle fin a la relación con Nathan. En agosto de 2009, Shealy viajó a Italy, su lugar natal, para pasar unos días de sus vacaciones de verano con sus padres y hermanas. La joven tenía una relación bastante cercana con Cynthia, su madre. Así que decidió confiarle lo inquietante que se estaba volviendo el compañero de su novio y le pidió consejos sobre si terminar o no con Nathan. Cynthia recordó más tarde que durante esa conversación, su hija le dijo que había comenzado a sentir que no estaba lo suficientemente enamorada o comprometida con Nathan. Señaló que eso se debía en gran medida al comportamiento insoportable de Daniel y a la poca firmeza de Nathan para ponerle freno a sus impertinencias. La chica regresó a Dallas con la mente puesta en buscar una solución definitiva al conflicto. Pero cuando todos esperaban que se decidiera a dar por terminada su incipiente relación, de apenas dos meses, ella sorpresivamente decidió seguir al lado de Nathan. En ese momento, incluso planeó asistir con él al Anime Fest, una convención de anime que se llevó a cabo el primer fin de semana de septiembre de 2009 en el Hotel Hyatt Regency en Dallas. De hecho, los jóvenes acudieron al evento junto con su grupo de amigos, entre los cuales no estaba Daniel. Para algunos, esa pudo haber sido la condición que le puso la joven a Nathan para continuar como novios. Ambos asistieron de cosplayers, y de acuerdo con las fotos que compartieron en redes sociales, la pasaron muy bien en el evento. No imaginaron que el desaire que le hicieron al celoso ex-Marine tendría pronto graves consecuencias. Existe la teoría de que la pareja se topó en la convención con Daniel, quien al darse cuenta de que deliberadamente fue excluido de los planes de su compañero de cuarto, se sintió sumamente ofendido, y su ira lo convirtió en una bomba a punto de estallar. Durante la siguiente semana, luego de regresar de la convención, Shilly se dedicó a trabajar intensamente. Registros posteriores hechos a su computadora mostraron que en esos días se actualizó varias de sus cuentas en internet, tanto en redes sociales como en Debian Art, un sitio web estadounidense que agrupa a una comunidad internacional de artistas en red. Aparentemente, la talentosa jovencita tenía pendientes algunos encargos, así que estuvo prácticamente recluida en el apartamento para cumplir a tiempo con las entregas. Debido a sus diferentes horarios de clases, era común que Shilly y Ashley pasaran tiempo sin verse. Sin embargo, la madrugada del jueves 10 de septiembre de 2009, ambas jóvenes coincidieron en el apartamento, mientras que Shilly se tomó unos omníferos con la esperanza de conciliar el sueño y descansar, luego de trabajar casi sin pausa durante varios días, su compañera de cuarto se preparaba para asistir a clases. Cuando Ashley abandonó el complejo esa mañana, dejó a Shilly profundamente dormida en su habitación. Jamás se imaginó que había una sombra oscura al acecho que cambiaría la vida de todos en cuestión de horas. Esa tarde, al regresar de clases, Ashley notó que la puerta del cuarto de su compañera estaba cerrada, así que supuso que estaría trabajando o durmiendo. La joven se fue a su habitación, donde permaneció hasta el día siguiente. Entretanto, los padres de Shilly, quienes habían estado tratando de comunicarse con ella durante todo el día, comenzaron a preocuparse al no obtener respuestas a sus llamadas y mensajes. Ese tipo de conducta era totalmente inusual en la joven, pero pensaron que tal vez había salido con sus amigos. El viernes 11 de septiembre, Ashley salió temprano como todos los días para asistir a clases. La puerta del cuarto de Shilly seguía cerrada, pero no le prestó mayor atención, pues sabía que cuando estaba trabajando en sus obras, la joven prefería alejarse de todo y no ser molestada para poder concentrarse. Sin embargo, horas más tarde descubrió que estaba equivocada. Ante la imposibilidad de contactar a su hija, Cynthia y Sam decidieron llamar al instituto para saber si había ido a clases. Al constatarse la ausencia de la joven, llamaron a Ashley y le preguntaron si sabía dónde estaba Shilly. Ashley respondió que la había dejado en su habitación. Ante la insistencia de los angustiados padres al otro lado de la línea, las autoridades de la facultad le pidieron que regresara al apartamento para constatar que nada irregular hubiese ocurrido. La joven regresó a toda prisa al apartamento y tocó a la puerta del dormitorio de su amiga. Como no le respondió, abrió con cuidado la puerta mientras la llamaba por su nombre. Al entrar pudo ver el bulto del cuerpo de Shilly en la cama. Un olor peculiar le anunciaba que algo no estaba bien. Temerosa se acercó hacia ella. Cuando levantó las sábanas que la cubrían, no pudo evitar que un grito de espanto brotara de su garganta. Shilly yacía boca abajo. Su cuerpo y el colchón estaban cubiertos de sangre. De inmediato llamó al 911. En minutos llegaron al lugar varias unidades policiales. Mientras unos oficiales acordonaron el complejo de apartamentos, los detectives a cargo de iniciar las investigaciones interrogaron a Ashley, quien no había logrado recuperarse del impacto de la terrible escena. Cuando recibieron la noticia, los padres y hermanas de Shilly quedaron devastados. De inmediato condujeron de Italy a Dallas para cumplir el proceso de reconocimiento legal del cuerpo de la joven y pedir a la policía los detalles de su muerte. Los detectives notaron a simple vista que el cadáver de Ashley tenía numerosas heridas cortantes en la espalda y el cuello. Aparentemente fue atacada mientras dormía, por lo que no tuvo oportunidad de defenderse. En un examen preliminar de la escena, constataron que no había señales de entrada forzada. El cuerpo de Ashley fue llevado a la morgue para la autopsia de rigor. El forense determinó que la joven recibió al menos 42 puñaladas. Los investigadores pensaron que el ataque fue de naturaleza muy personal, por lo que de inmediato se enfocaron en investigar al círculo íntimo de la estudiante. El primero en la mira de los detectives fue Nathan, el novio de la joven artista. Las sospechas sobre él se incrementaron cuando supieron que poco antes, Shilly había considerado terminar la relación con él, lo que pudo haberlo enfurecido. Con una orden de allanamiento ingresaron a la habitación de Nathan, y lo que hallaron apuntó aún más hacia el joven. En el baño de la habitación encontraron una bolsa Ziploc con cabellos y restos de una sustancia roja que fue enviada al laboratorio. Se determinó que las muestras correspondían a cabellos y sangre de Shilly. Durante el interrogatorio, Nathan admitió que tenía una colección de cuchillos, pero le dijo a los investigadores que no tenían ninguna razón para querer matar a su novia. Además, señaló que ese jueves estuvo en clases toda la mañana y pasó el resto del día en el instituto. Cuando se comprobó su coartada, Nathan fue eliminado de la lista de sospechosos. Pero durante las entrevistas realizadas a los amigos de la pareja, surgió el nombre de otra persona que posiblemente tendría motivos para hacerle daño a la joven. Daniel, el compañero de habitación de Nathan. Varias personas del círculo íntimo de los novios comentaron que el ex-Marine estaba molesto desde que Nathan comenzó a salir con Shilly, pues pasaba cada vez más tiempo con ella y a él lo ignoraba. También hablaron de su comportamiento controlador y de su insistencia en estar presente en las citas de la pareja. La mayoría atribuyó ese extraño comportamiento a que Daniel estaba interesado románticamente en Nathan. Al parecer llegó a comentarle a algunos amigos que solo lo aceptó como compañero de habitación porque le pareció atractivo. Enseguida, los investigadores se concentraron en indagar todo sobre el misterioso Daniel. Se enteraron de que en el pasado tuvo problemas de ira. De acuerdo con registros médicos de asuntos de veteranos, Daniel había pensado en usar los cuchillos de la cocina si alguien lo molestaba. En marzo de 2005, cuando trabajaba como pastelero en la marina, fue expulsado a solicitud propia del buque para evitar que el hombre, de temperamento irascible por momentos, terminara atacando a sus superiores. Después de ese episodio, le reveló al psicólogo que estaba molesto con ellos y que estaba tentado a usar cuchillos, sartenes y grasa caliente para lastimarlos. También se reportó que aunque generalmente su carácter era suave y reposado, sufría de pesadillas, ansiedad y repentinos ataques de rabia. También se supo que durante un incidente familiar, Daniel tomó una espada samurái y destrozó la habitación de su hermano. Luego de calmarse, se mostró genuinamente sorprendido por su reacción y por los daños que ocasionó. Al ser interrogado por los detectives, Daniel negó haber atacado a Shealy, pero reconoció que resultaba normal que todos sospecharan de él porque nunca ocultó su odio hacia la joven. También admitió que la mañana del crimen estuvo en el mismo edificio donde vivía Shealy, pero afirmó que fue allí para encontrarse con un amigo. Afirmó que estando en el lugar, fue robado por un hombre afroamericano, quien lo amenazó con un cuchillo y lo despojó de una mochila en la que llevaba algo de ropa. Sin embargo, las evidencias en su contra comenzaron a acumularse. Los detectives obtuvieron las cintas de vigilancia de una tienda Walmart cercana al complejo de apartamentos. Las imágenes que captaron las cámaras mostraron a Daniel el día del asesinato, cuando compraba tinte para el cabello y guantes desechables de color azul. Los investigadores determinaron que ese día el sospechoso salió de su casa con una muda de ropa y pasó por la tienda antes de ir al apartamento de Shealy. Durante toda la mañana le envió varios mensajes a Shealy para saber dónde estaba y qué estaba haciendo, lo que llamó la atención de la joven. La policía presume que su intención era enterarse de cuándo estaría sola Shealy y de cuánto tiempo dispondría para cometer el crimen. El análisis forense de su teléfono mostró que en menos de media hora envió al menos 20 mensajes y que repentinamente el flujo de mensajes se detuvo. Eso coincidió con el lapso que le tomó ingresar al apartamento y matar a Shealy. Aún más incriminatorio resultó el examen a los guantes que compró, los cuales coincidían con un trozo de material de color azul que se halló en la muñeca de la joven durante la autopsia. Se cree que Daniel entró sigilosamente a la habitación cuando Shealy aún dormía, y la acuchilló una y otra vez hasta saciar la ira contenida hacia quien, dentro de su mente retorcida, consideraba culpable de separarlo del objeto de su deseo. Una vez que dio por satisfecha su ansia asesina, cubrió el cuerpo de la joven con varias sábanas y entró al baño a lavarse. Se cambió la ropa manchada de sangre por la muda que llevaba en la mochila y guardó todo antes de salir a toda prisa del lugar. Se supo que una semana antes del atroz crimen, Daniel buscó una excusa para pedirle a Ashley que le prestara su vehículo. La joven reveló que las llaves del apartamento estaban en el mismo manojo que las de su auto, por lo que se piensa que fue una treta para tomar las llaves y hacer un duplicado con el que pudo entrar sin forzar el cerrojo. Luego de abandonar la escena, se fue a su apartamento y en el trayecto se deshizo de todo cuanto pudiera incriminarlo, incluyendo el arma asesina. La fiscalía resolvió que tenía elementos suficientes para acusar a Daniel, de 26 años, del brutal asesinato de Shealy de 20. Los motivos fueron los celos que despertó en el exmarine su reciente noviazgo con su compañero de habitación, Nathan, con quien él aspiraba a tener una relación. Con Daniel bajo arresto y su secreto revelado, se supo que en un giro irónico de la historia de este inusual triángulo amoroso, el exmarine fue quien recolectó las evidencias en la escena del crimen, para plantarlas en la habitación que compartía con Nathan, en un intento por incriminarlo. Se desconoce si Nathan conocía de los sentimientos de Daniel hacia él, o si en algún momento le dio alguna señal que el sujeto pudo haber malinterpretado. Lo cierto fue que su relación con Shealy no solo despertó en el exmarine unos celos enfermizos, sino que sacó a flote el lado más siniestro de su personalidad. Daniel fue llevado a juicio por asesinato en primer grado. A pesar de la montaña de evidencia circunstancial en su contra, el abogado defensor, Brad Lollar, argumentó que no había pruebas físicas concluyentes que vincularan a su cliente con el horripilante crimen, pues su ADN y sus huellas no se encontraron en la escena. El abogado Brad sugirió que Daniel podría haber sido incriminado y describió el vínculo entre Daniel y Nathan como el que existe entre un hermano mayor y su hermano pequeño. Por su parte, el fiscal adjunto de distrito, Dewey Mitchell, sostuvo que el exmarine estaba obsesionado con su compañero de habitación, y que mató a Shealy en un arranque de celos que se transformó en odio. Finalmente, en noviembre de 2011, un jurado de Texas declaró a Daniel William, entonces de 28 años, culpable de asesinato en primer grado, por el caso de Samantha Michelle Nance, Shealy. Fue condenado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional cuando cumpla un mínimo de 30 años en prisión. Daniel permaneció tranquilo durante todo el juicio, y no mostró emoción alguna, incluso cuando se leyó el veredicto. El único momento en el que pareció sollozar fue durante el testimonio de su madre, quien se refirió a él como un buen muchacho. La defensa de Daniel anunció que apelaría el caso. Por su parte, la familia y los amigos de Shealy asistieron todos los días a la corte. En la declaración de impacto de los familiares de la víctima, sus padres hicieron referencia a la profunda tristeza que sintieron cuando ella salió de su natal, Itali, en busca de sus sueños. Agregaron que eso que les pareció tan duro no fue nada en comparación con el lacerante dolor de perderla en circunstancias tan dramáticas. Sam, el padre de Shealy, dijo que su asesinato lo dejó incapaz de sentir otro dolor que no fuera el de la pérdida de su hija. Contó que su mascota de muchos años murió, y él mismo lo enterró en el patio, pero a pesar del cariño que le tenía, no pudo derramar ni una sola lágrima. Según los registros carcelarios del estado, Daniel permanece recluido en la unidad Jim Ferguson en Midway, Texas. Será elegible para libertad condicional en 2039. Para entonces tendrá 56 años. Hoy sigue manteniendo su inocencia. El horrible asesinato de Shealy Nance dejó desconsolados a su familia, sus amigos y a los seguidores de su arte. Sus padres y hermanas quisieron hacerle un homenaje póstumo y para honrar su memoria, se construyó un jardín en la secundaria a la cual asistió en su natal, Itali. Además, con la intención de mantener vivo su legado, Sam y Cynthia crearon una beca que entregan anualmente en nombre de Shealy para apoyar los sueños de un joven que desee estudiar arte. Cada año organizan también exposiciones y muestras en honor a Shealy, en las que incluyen algunas de las obras que dejó en su corta pero fructífera carrera en el mundo del arte visual. Aunque no tuvo gran repercusión mediática, la historia de Shealy, su luminosa vida y su trágica muerte, se recrearon en episodios de varias series y documentales. Este caso muestra hasta dónde puede llegar una persona obsesionada cuando sus deseos reprimidos no son correspondidos. Tristemente, como resultado de las maquinaciones de una mente perturbada, le fue arrebatada la vida a una joven con un futuro promisorio en el mundo de las artes, dejando destrozados a unos padres y hermanas que aún lloran su partida. Y bueno querido oyente, hasta aquí el caso de hoy. Te espero en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia. Nos vemos hasta el otro expediente criminal. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!